Bienvenido a DefiLab, yo soy Guille y en el vídeo de hoy te voy a hablar de, bueno pues te voy a dar algunos consejos para protegerte de la inminente llegada de las CBDCs. Bueno, venga, vamos a ello. Vamos a hablar de cómo protegernos de las CBDCs, ¿no? Bueno, pues cada vez hay más información de lo peligrosas que pueden ser las CBDCs, ¿no? Y bueno, pues he querido hacer un vídeo para explicaros cómo podríamos protegernos de esas CBDCs, ¿no? Bueno, antes de entrar en eso y en las herramientas que tenemos para protegernos de las CBDCs, bueno, pues esto es un poco un sitio web en el cual te ponen el mapa de cómo está el tema de las CBDCs, ¿no? Por el mundo. Y bueno, pues mirar que todos los países que están en color son países, bueno, pues que o bien han lanzado una CBDC o tienen pilotos o están experimentando con las CBDCs. Bueno, pues como veis, quitando África y algunos países de Latinoamérica, pues la mayoría de países están experimentando con CBDCs, ¿no? Bueno, pues por aquí aparecen, las rosas son los que se han lanzado, pues se han lanzado en las Bahamas, en Jamaica, en, bueno, pues un compendio de ocho países del este del Caribe y también en Nigeria, ¿no? Aquí es donde están lanzadas las CBDCs. Luego pruebas piloto hay en 18 sitios, bueno, pues por ejemplo en India tenemos una prueba piloto, en China también tenemos otra prueba piloto, en Rusia, bueno, pues hay en un montón, en Australia, en Sudáfrica, bueno, pues tenemos diferentes pruebas piloto, ¿no? Y luego hay otros sitios donde se están desarrollando, ¿no? Pues en Estados Unidos se está desarrollando una CBDC, en Europa también y en Inglaterra también y en Brasil, por ejemplo, también se está desarrollando una CBDC, ¿no? Bueno, más allá de eso, más allá, pues mirar que hay una importancia, bueno, pues por aquí, por toda Indonesia también se está desarrollando, en Japón están también piloto, una prueba piloto, bueno, pues hay un montón de países que se están desarrollando, ¿no? Y bueno, oye, pues vamos a ver qué podemos hacer para protegernos de ellas, ¿no? La más avanzada está un poco, está en China, ¿no? Y bueno, pues el 24 de abril hay una noticia de Reuters en la cual, bueno, pues dice que están haciendo esfuerzos el gobierno chino para promover el yuan digital, ¿no? Bueno, porque parece que no es tan fácil, me quedo un poco simplemente con el final de este artículo, que lo que te dice al final de este artículo es que, bueno, pues a la gente que le dan o les pagan en este tipo de divisa, en el yuan digital, bueno, pues que le están pagando a determinados funcionarios o a determinadas personas que cobran subsidios, pues al final no sabe cómo usarlo, ¿vale? Y bueno, pues por eso, porque no hay nadie que utilice a su alrededor o que acepte el yuan digital, ¿no? Entonces, bueno, pues al final si yo quiero pagar, bueno, pues con una tarjeta, por decir algo, y no tengo, la gente no tiene TPVs para poder cobrarme con la tarjeta, pues de poco, de poco me sirve, ¿no? Que parece que no está teniendo mucho éxito. Y bueno, un poco deja solamente caer una cosa, ¿no? Pues que dice que el uso principal de esto es un sustituto de la M0. La M0 es un agregado monetario y es el que, bueno, realmente la M0 solamente son los billetes y las monedas. Entonces, bueno, pues en principio el yuan digital lo único que pretende sustituir es los billetes y las monedas de efectivo. Yo entiendo que lo que quieren hacer es, bueno, pues dejar de que utilicemos el efectivo, ¿no? Y una cosa interesante que, bueno, que se sepa que esto puede tener implicaciones para el sector bancario. O sea, los mayores riesgos o los mayores perjudicados de que se lancen las monedas, los CBDCs son los bancos. Pues porque si de repente hay algún problema, bueno, pues alguien no confía en el banco, bueno, pues la gente lo que hará será protegerse con la moneda del banco central en lugar y pueden haber retiradas masivas de fondos bancarios, ¿no? Entonces todo esto, si no se hace bien, bueno, pues puede provocar corralitos, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto de una CBDC? Pues al final una CBDC es, bueno, pues el dinero que emiten los bancos centrales. Haceros una idea porque realmente al final una CBDC sería, pues, lo que sustituiría al dinero, el efectivo, ¿no? Pues los bancos centrales emiten, bueno, no ellos directamente, sino que tienen empresas que se encargan de emiter billetes y monedas, ¿vale? Bueno, pues esto sería, la CBDC sería el sustituto de esos billetes y esas monedas. Para que os hagáis una idea, la cantidad de billetes o monedas que pueda haber en circulación en una economía, pues yo creo que no llega a ningún 1% del total, o sea, que es una cantidad insignificante. No voy a entrar en si son buenas o son malas o todo eso, no voy a entrar en ese tema, eso yo creo que sería otro vídeo y hay un montón de gente que habla de esa cuestión. Simplemente quiero que sepáis cómo podéis protegeros de las CBDC. Si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones. Por cierto, quería recordarte que ya estamos en la edición 2023 de nuestro curso Entender Defi sin morir en el intento, que abajo en la caja de descripción tienes más información, bueno, pues para aprovechar la promoción del 25% de descuento. ¿Qué activos tenemos que nos pueden proteger de las CBDCs? De no utilizar ese dinero en efectivo nuevo, ese nuevo efectivo digital que es el que quieren sustituir a los billetes y las monedas, ¿vale? Bien, pues ¿qué activos tenemos? Pues mira, aquí se me ocurren un montón de activos, se me ocurre el oro, el oro físico, se me ocurre Bitcoin, se me ocurre acciones, he puesto esta de Apple, pero me refiero a acciones en general. Tú no quieres tener CBDCs, pues no tengas CBDCs. Como hacía ese ciudadano chino, enseguida cambiaba las CBDCs por otra moneda y esa moneda que le permitiera a esa moneda invertir en otros activos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues rápidamente, si no te interesa tener esa CBDC, oye, pues puedes comprar oro, puedes comprar Bitcoin, puedes comprar acciones, puedes comprar Ethereum o Ether, puedes comprar Arte, ¿no? Esto lo he puesto, pues puedes invertir en Arte, si no te interesa tener o guardar CBDCs, puedes comprar piezas de colección, pues relojes de colección exclusivos o otro tipo de, o coches, no sé, puedes invertir en inmobiliario, ¿vale? Entonces, la gente está muy preocupada por el tema de las CBDCs y yo digo, bueno, oye, pues tenéis un montón de activos que podéis, en el caso que nos hicieran o existieran las CBDCs, pues rápidamente cambio las CBDCs por otro activo para que, pues yo no tenga que tener las CBDCs y así, oye, pues no tengo ningún problema y puedo cambiar esas CBDCs por otro activo, ¿no? Porque lo importante que tenemos que decir es que, por suerte, más allá de si emiten CBDCs o lo que sea, es que, bueno, pues que podemos libremente, todavía no conozco ningún país que no permita libremente, bueno, pues comprar determinados activos, ¿no? Oye, pues a lo mejor sí que hay algunos países que están limitando el tema de las criptomonedas o hay determinados controles en el oro, ¿no? Pero, en principio, pues casi todos los países te permiten invertir en los activos que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué no te interesan las CBDCs? Pues mirad aquí una gama de activos importantes para invertir en ellos y eliminar las CBDCs. Si nos entráramos en el mundo cripto, ¿no? Pues ¿qué activos tendríamos para no tener CBDCs? Oye, pues rápidamente podríamos cambiar esas CBDCs, los podríamos cambiar por nuestra divisa e intentarlo cambiar directamente por Bitcoin o por Ether o por STTH o por RTH o por, bueno, pues monedas estables que están respaldadas por oro, por ejemplo, ¿vale? Yo no soy muy partidario de esto, pero bueno, era un poco pues por comentarlo, ¿no? Y no he puesto las monedas estables al dólar o al euro o a las monedas, bueno, pues porque en principio se supone que no queremos ese tipo de divisas, ¿no? No queremos tener dinero estatal, no, bueno, pues si no quieres tener dinero estatal y dentro del mundo cripto tienes todas estas alternativas, ¿no? Y ya hablo de estos activos por no hablar de otros activos, bueno, pues que pueden tener más riesgos o más volatilidad. Al final, tanto Bitcoin como el Ether son los dos activos con más capitalización de mercado y luego, bueno, pues tenemos los ETH que se stackean dentro de la red Ethereum. Los más importantes, bueno, pues tenemos estos dos, por eso los he comentado, ¿no? Por otra cuestión. ¿Qué tenemos que hacer si queremos prescindir completamente de lo que es el mundo centralizado y las CBDCs y todo lo que conlleva eso? Pues no se nos ocurra tener nuestro dinero en nada centralizado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tenemos miedo de que nos lo puedan bloquear o demás, bueno, pues si lo tienes en cualquier intercambio centralizado o lo tienes en soluciones centralizadas, bueno, pues puedes tener los mismos problemas que podías tener con una CBDC. Entonces, ¿qué os diría para protegeros? Bueno, pues que utilicéis o nodos de esas redes, ¿vale? O billeteras, ¿no? Pues como puede ser Leyer o como puede ser MetaMask o como puede ser Rabi o como puede ser muchas más billeteras, ¿no? He querido nombrar algunas. ¿A qué tenéis que hacer si no confiáis en el Estado? Pues, oye, pues protegeros, ¿no? Y tener vuestro dinero fuera de el control de intermediarios financieros que están controlados por los bancos centrales o que están controlados por los gobiernos, ¿no? Luego, otra cosa importante, si yo realmente lo que quiero es prescindir absolutamente de todo lo que tiene que ver el mundo centralizado y, bueno, pues quiero ser el que custodia mis activos y soy responsable, soy mi propio banco, bueno, pues tengo que tener unas medidas de ciberseguridad mínimas, importantes. Entonces, todo el tema de la ciberseguridad es básica, ¿no? Muchas veces la gente le da importancia a lo que es la rentabilidad, pero no presta atención a la seguridad. Oye, pues es muy importante todo el tema de seguridad. Tenemos varios vídeos que hablamos de seguridad. Creo que hay una lista completa de YouTube que hay, bueno, pues sugerencias sobre el tema de ciberseguridad. Luego, otra cosa, oye, pues si realmente no queremos CBDCs ni queremos nada que ver con tema centralizado, ¿no? Porque, oye, no queremos que nos bloqueen el dinero, no queremos, bueno, pues tener soluciones peer-to-peer, ¿no? Aquí he puesto dos de ellas. Oye, seguro que hay muchísimas más. Y, bueno, pues he querido poner en esta Paidece, por ejemplo, y Jodel Jodel, ¿no? Oye, pues son simplemente soluciones completamente descentralizadas para comprar o vender criptomonedas peer-to-peer. Otra forma, pues, por ejemplo, nosotros no queremos absolutamente nada que ver con el tema de, bueno, pues no queremos tener efectivo, no queremos tener CBDCs, no queremos tener dólares, euros, no queremos tener yuan. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues puedes cambiar tus criptomonedas. Vas a esta plataforma que se llama Bitrefield y aquí puedes cambiar tus criptomonedas por tarjeta regalo, que esas tarjetas regalos, pues luego te sirven para comprar en Amazon, en, bueno, pues estaciones de servicio, en Carrefour, en Airbnb, en Zara, bueno, pues aquí un poco casi te cubre un poco las necesidades básicas de compra que puede tener un ciudadano, ¿no? Oye, pues la gasolina si tiene un coche, en Amazon se puede comprar absolutamente de todo, el irte de viaje a través de Airbnb, la alimentación, Carrefour, como puede ser, electrodomésticos, bueno, pues IKEA, ¿no? Zara, ropa, ¿no? Entonces, oye, que es curioso que al final, pues hoy en día, si quisieras, no tendrías ni por qué utilizar ni la CBDCs, ni el dólar, ni el euro, ni nada de eso, ¿no? Tenemos soluciones para vivir exclusivamente desde el ecosistema de las criptomonedas, ¿no? Entonces, oye, pues que es importante y por eso os lo comento. Y luego otra cosa importante, ¿qué deberíamos hacer si no confiamos en las CBDCs, ni en los dólares, ni en los euros, ni en nada que tenga que ver con eso? Porque, bueno, pues vamos a utilizar, para intentar rentabilizar nuestras inversiones, nuestras criptomonedas, oye, pues vamos a utilizar protocolos de finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues cualquiera de estos, ¿no? Hablo de estos porque son el top, ¿no? Los que tienen más TVL. Bueno, ¿en qué conclusiones daría yo de todo este tema de cómo protegerlo de las CBDCs? Bueno, pues, ¿con qué conclusiones diría? Pues en primer lugar, hay dinero bueno y dinero malo, ¿no? ¿El dinero malo para qué está? Pues esas CBDCs, o el dólar, o el euro, ¿para qué está? Bueno, pues para endeudarse y para pagar, para gastárselo, ¿vale? Tampoco pasa nada. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener CBDCs, o tenemos que tener, bueno, pues vamos a gastarlo rápidamente, vamos a cambiarlo por activos buenos, por dinero bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues como hay dinero bueno y dinero malo, mientras nos dejen mantener dinero bueno, pues como oro, como Bitcoin, o como cualquier otro activo, bueno, pues quitémonos el dinero malo, esas CBDCs de la mano, y tengamos dinero bueno, hagamos acopio de dinero bueno, ¿no? El dinero bueno sirve como colateral y sirve para guardarlo, y el dinero malo sirve para endeudarse de él, como malo, pues te endeudas, pides un préstamo con esa mierda de dinero, o ese dinero tan malo, y lo gastas, ¿no? Bueno, y también, pues, ¿qué podría decir? Que al final el efectivo es imprescindible para mantener el anonimato, ¿no? Entonces, si nos quitan el efectivo, se quitarán el efectivo, que de momento no lo han quitado, ¿vale? Oye, pues que al final siempre para mantener el anonimato tenemos efectivo digital, ¿y qué efectivo digital es el number one? Pues Bitcoin, ¿vale? Pues que te permite el uso de efectivo digital, la red Bitcoin, ¿no? Deberíamos utilizar la red Bitcoin, ¿no? Red Bitcoin, no el BTC, sino el BTC dentro de la red Bitcoin, porque si tus BTCs los tienes en un intercambio centralizado, bueno, pues ya no hay anonimato, ya, bueno, pues tienes ciertos problemas, pueden bloquearlos, entonces, ¿qué deberías hacer? Bueno, pues aprender a utilizar la red Bitcoin, ¿vale? Y utilizar BTC dentro de la red Bitcoin, que es el único efectivo digital que existe en la actualidad. Y, bueno, pues comentar también que no podemos luchar contra las CBDCs, pero lo que sí que está en nuestra mano es ver qué herramientas, entenderlas y qué herramientas podemos utilizar para prescindirlas de las CBDCs. Oye, pues nada, que si tenéis alguna duda o alguna cuestión, que abajo en la caja de comentarios dejéis vuestros comentarios. Muchas gracias. Nada, que espero que te haya servido este vídeo para aprovechar, bueno, pues esos consejos que te he dado para protegerte de la inminente llegada de las CBDCs. Bueno, oye, pues nada, que nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, chao.